Bueno, 8.58 de la mañana en la República Argentina. Les había contado hoy temprano que íbamos a hablar vía telefónica con el Intendente Municipal del Distrito de Río de Aya porque hay buenas noticias. Una de ellas es esta firma del convenio en ARSAT para la llegada de la fibra óptica a nuestro distrito, pero además hay otros títulos también que íbamos a charlar con el doctor Reynoso. Javier, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Ricardo. Buenos días a Diego y a toda la audiencia. Bueno, buenos días calurosos hoy, ¿no? Hoy, sí, la vez que hemos pasado de lluvias cada dos días a un calor bastante intenso, digamos. Pero bueno, esto tiene más que ver con la época que vivimos que con lo que estábamos viviendo. Seguro, seguro, tal cual. Bueno, Javier, qué importante este título, digo, la fibra óptica que se acerca al distrito de Río de Aya, la firma de este convenio. Contanos un poco esto. Sí, la verdad que todos sabemos que lo que va a cambiar, ¿no? Lo que puede cambiar la ciudad de la fibra óptica, que es realmente tener una conectividad de calidad. Eso dispara un montón de cosas, sobre todo en un distrito, como le decía a los funcionarios de ARSAT, que bueno, ya tiene casi 10 años del programa Red, de toda una... de barrera digital cero, de chicos que ya terminaron el programa 111.000 y que están programando. Claro. Digamos, quería darle la posibilidad o la infraestructura necesaria a todo este conocimiento que ya se vino construyendo de hace muchos años y que... Bueno, tómenlo como de quien viene, pero digamos es un orgullo que en la provincia de Buenos Aires no hay un programa tan sólido que haya trabajado con la educación, con todos los sectores. Y bueno, darle la ruta, digamos, la autopista para que eso tome más vuelo... Sin dudas. ...en la fibra óptica, sin duda. El compromiso de que va a estar para julio o agosto, que tiene que ver con los tiempos de obra y bueno, hay también una insistencia grande. También estaba el presidente de la cooperativa, quien me acompañó para que se pudiera. Ya no hubo un compromiso para que se pudiera hacer antes, digamos, para adelantar tiempo en todo lo que se pudiera. Pero bueno, ya por lo menos la certeza de que va a estar. Ya está todo instalado, faltan los detalles, digamos, de, como se dice, iluminar la fibra, pero que también son obras y lleva tiempo, pero, digamos, ya estaría todo. Sería para acá y después conectar González Moreno, donde también ya está el predio y demás para poner el nodo. ¿Esto es una gestión municipal, Javier? Sí, en realidad es una gestión que viene de tiempo, obviamente que también con el acompañamiento de la cooperativa, que es interesado en el tema, pero que venía de hace bastante tiempo. De hecho, me hice como secretario de gobierno las gestiones para, sabiendo del programa, de fibra óptica y demás, y ver que llegara. Nos juegan en contra siempre que somos cola de servicio. Tiene la misma, se fue tirando la fibra óptica, en el mismo sentido que debería llegar el gas, que debería llegar el, digamos, la otra línea de energía eléctrica, por ejemplo, el nodo Enderson, Pehuajó, Villegas y después acá. Tenemos monopasas con la línea de micro, que llegan hasta Trenquelauquen y después lo sufría con el Liniere y después con el Plumar, de que tenía un servicio a Trenquelauquen, pero el servicio que venía a Rivadavia daba toda la vuelta por Pehuajó, Tejedor y Villegas y después llegaba recién acá. Digamos, se ve que alguien una vez determinó que así deberían llegar los servicios y quedó, porque no le encuentro un criterio muy... Pero bueno, todo se da en ese sentido, todas las gestiones siempre están en ese sentido, así que es complejo. Entonces, apurar tiempo, porque a veces se tienen que terminar las obras arriba. Pero en este caso, ya conforme con... porque está todo resuelto, los permisos para cómo va a entrar la fibra óptica, digamos, en realidad solamente son tiempo de obra, está la licitación y demás. Y después otra gestión no menor, que me parece que es importante, es que estuvimos con el presidente de EDEN, también junto con el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, donde ya están adjudicadas la culminación de la obra de Fortino Lavarría y de González Moreno Rúzbel. Digamos, la provincia había hecho, a través de la dirección de Energía, la obra de Tendido y ahora quedan las conexiones, que son la subestación en Fortino Lavarría y demás, que eso también, al estar adjudicado y demás, ya en breve ya comienzan las obras. Pero eso, digamos, también es fundamental, ¿no? Esto es como un chiste muy viejo, pero que tenía que ver con vender el televisor para comprar la videocafetera. Está muy bien que llegue la fibra óptica, pero si no tenemos buena energía eléctrica, digamos, no va a funcionar. Así que, digamos, contento porque va de la mano y de las dos tuvimos respuestas positivas, con documental y demás, después lo que tiene que ver con la obra de energía eléctrica, compromisos pueden pasarme los plíos de adjudicación y demás, así que lo haremos llegar a tu medio. Javier, hablando de la reunión con el mandatario de Edén, hay un título importante que es, Edén hace ya 3, 4, 5 años, no sé cuánto, tiene que poner un transformador ahí en la subestación. ¿Se habló este tema también? Exacto, fueron las dos obras que solicitaron, y ese transformador, ponerlo en funcionamiento, también es la que está próxima a licitarse, el compromiso ahí y el contacto para seguir trabajando en eso. Perfecto. Calculamos que también va a estar en breve, la respuesta fue positiva en las dos obras, que están planteadas para el noroeste, y es más, solicitamos una reunión con todos los intendentes que conformamos al grupo del noroeste, para también que se nos informe de todas las obras y demás. Digo, porque hay un montón de obras que por ahí, al ser de una empresa del ámbito privado, uno no las tiene tan presentes, y ver qué implica para la región y demás, y sobre todo, solicitar un seguimiento de gestión también. Tal cual. Javier, otro de los títulos importantes que nos ha dejado la semana anterior tiene que ver esta obra de cloacas en el barrio Las Quintas, por un monto de alrededor de 15 millones de pesos. ¿Ya está firmado? ¿Cuándo van a comenzar los trabajos? ¿Cuándo van a comenzar los trabajos allí? Creo que en los próximos días, creo que eso depende más de la empresa en organizar el obrador y la compra de materiales, ya creo que con la firma del contrato ya de obra, ya se anticipo y lo que me manifestaron a la empresa es que iban a comprar todos los materiales para congelar precios y ya empezar a trabajar. Obviamente digo que eso es generalmente rápido, porque la empresa en todo plazo que se dilate, obviamente que pierde el dinero, que ya está pagado en los contratos, así que o se desvaloriza o tiene que pagar más días de trabajo y demás, y generalmente son los primeros interesados en empezar rápido y que la obra se termine en tiempo. Esa obra a nosotros nos dejaría, no me animo a hacerlo bien con certeza, pero no digo un 100%, pero nos dejaría casi en el 99% largo de cobertura de cloacas, que es un muy buen número para un casco urbano, y bueno, también estamos con la cooperativa, mejorando lo que tiene que ver y completando las obras que se hicieron, que es una remodelación de lo que son los piletones y demás para darle mejor, que sea, digamos, mejor funcionamiento y obviamente con las nuevas tecnologías mucho más amigable con el medio ambiente y ya también traspasar todas las obras. En estos días también están empezando la obra del Perón, que también se van a terminar en conjunto, así que van a ser, digamos, va a quedar toda la cobertura, calculamos para fin de año. Javier, ¿esto va a tener una estación de bombeo propia? Sí, porque los niveles no dan, como pasa con el barrio San José, cuando hay barrios que están a distinto nivel de la llegada a los piletones y demás, hay que sortear niveles en cloacas, que funcionan por niveles, se realizan pozos de elevación, que elevan el nivel de, digamos, de esos exluentes y logra que funcione todo el sistema, así que por eso es tan costosa la obra, no era una obra sencilla. En otros barrios es mucho más fácil, por ejemplo, en el barrio Perón, los niveles dan y no hay que hacer ningún pozo, entonces la obra la hacemos por administración y se hace la red normalmente. En este caso es un pozo de elevación que lleva a una ingeniería más precisa y que escapa por ahí de lo que podemos desarrollar nosotros por ahí. ¿Va a ser Perón y Procrear 2 o Perón solo? Es Perón, Procrear 2 y el programa Hogar, digamos. Hoy la gran parte de las casas son del programa Hogar Municipal, que lleva alrededor de 50 lotes adjudicados y viviendas que se han ido conformando. Quedó el nombre del Perón porque, digamos, es el primer barrio, después otra parte que fue del Procrear, pero en realidad estos son en las dos primeras, en lo que serían las manzanas del frente, pero todo lo de atrás, salvo algunos de Procrear y demás, son mayormente del programa municipal del programa Hogar. Está bien, está bien. O sea, se dice Perón, pero es todo el sistema, el conjunto de vivienda que hay ahí, está bien. Exacto. Que, bueno, ahí próximamente estaremos armando la plaza y demás y que lo correcto sería que lleve el nombre de la plaza, que creemos, lo propongo acá, medio todavía no está claro, pero yo creo que tiene que llevar el nombre de Quincón Coronel, lo que me parece que es la referencia al barrio. Quincón, me acuerdo, tenía la casita ahí. Bueno, donde estaba la casita es la plaza y el espacio verde y me parece que, digamos, no hay nada más lindo que un barrio, se llama como el primero o el más referente de los pobladores. Sin duda, sin duda. Aparte, un personaje que ha quedado en la historia de nuestra ciudad también, ¿no? Sí, de hecho, cuando los chicos eligen el terreno, y son chicos jóvenes, por ahí generacionalmente, todos seguían por donde estaba la casita de Quincón. Exacto, exacto. Javier, otro título importante tiene que ver con los pozos de agua, estos 20 pozos nuevos que se han realizado y que van a comenzar a trabajar dentro de poco tiempo nomás. Sí, eso ya está también firmado el contrato y va a empezar ahora y eso es lo que nosotros creemos que va a mejorar significativamente la calidad del agua. Bueno, digamos, tenemos mucha esperanza en esos 20 pozos, primero porque nos va a permitir tener un mejor manejo de lo que tiene que ver con los pozos y demás y descansar los antiguos pozos que están salinizados y además porque, bueno, primeramente lo dicen los estudios y el programa de trabajo, pero el primer paso para darle una mejora de calidad al agua, creemos que va a mejorar mucho el agua, estamos esperanzados en eso y, bueno, bienvenido sea porque es una deuda pendiente. Sabemos que tenemos agua de mala calidad, por eso los 20 pozos están en la misma línea, porque donde hay agua de buena calidad no hay el caudal suficiente para abastecer una red, entonces es un problema que tenemos todos los distritos de la zona, pero digamos que tengamos un agua, no sé si llegaremos a potable, pero un agua que sea, un agua de calidad para la red, un agua corriente de calidad, creo que eso mejora muchísimo la situación de hoy. El primer paso, el segundo paso es mejorar las mediciones con un macromedidor de la copa, de cuánto se trata y el tercer paso, tal vez el más complejo, es la posta de funcionamiento de la planta de homos inversa, que todavía, digamos, creo que fue bastante desprolija la compra y demás, porque básicamente nadie puede poner una planta de homos sin saber lo que trata, cuánto caudal pasa por la cisterna y la copa y hacia la red, porque no hay un macromedidor. Así que cualquier compra entiendo que tuvo más que ver, estuvo guiada por intereses económicos, calculo, no quiero caer en un acuerdo de furio o lo que sea, pero es bastante ilógico comprar una planta cuando no se sabe cuánto se trata y cuánto entra a la red y sobre todo si la planta da para abastecer a todo eso. Yo te iba a preguntar si sabías cuánto había costado la planta, porque por ahí también se explica la compra, digo, ¿no? Sí, no recuerdo hace mucho tiempo, pero sí tengo conocimiento por otros municipios que cayeron de esas plantas en varios municipios, que todas están en la misma condición, son plantas italianas y se compraron varias, pero ninguna está en funcionamiento. ¿Sansinena ya tiene funcionamiento la planta o no? La planta esta, esta planta de... Aquella que se inauguró con bombos y platillos hace muchos años atrás. ¿La de Sansinena? Sí. La de Sansinena estamos firmando convenio para... Lo estamos poniendo nosotros ahora, está dentro de estas obras, para ponerla en funcionamiento. No, esa justamente también tuvo el mismo problema de lo que tiene que ver con la planta de homosis. Tenemos distintos contrapuntos en un sentido de planta que no sería... Que no sería para ahí. Se inauguró el mismo día que el jardín maternal de Fortino Lavarría. Claro. Esa planta. Me acuerdo que vino el ministro de Obras Públicas de la provincia, lloraron todos, abrazados. Exacto, sí. Bueno, tiene un problema la red, de la obra. La obra, si bien la empresa la cobró el 100%, nunca la provincia le firmó el acta de entrega. O sea que hay una parte de la red que tiene pérdida. Y eso es lo que nosotros hemos destinado 2 millones de pesos para reparar y poner en funcionamiento la red. Calculamos que este año ya va a estar en funcionamiento. ¿Pero lo pone la municipalidad a esto? Sí, sí. Es un convenio otra vez con la ciudad de provincia. Ajá. Bueno. Esas obras también tienen que ver con convenios firmados con provincia. Lo que es Ciudadta y Agua, con convenios con provincia, los fondos son provinciales y hay una participación también importante del municipio. Veíamos con sumo grado imágenes de cómo se sigue la construcción del aula-taller en la escuela técnica de nuestra ciudad. Y quería preguntarte por el fondo educativo, porque esta es una obra que está incluida dentro del fondo educativo. ¿Cómo viene esto? Sí, nosotros lo que yo esto lo hablamos y creo que esta es una construcción de todo. Me parece que es un buen ejemplo para resaltar en estos tiempos de que cuando realmente uno trabaja con la preocupación de la educación por delante, sacando cuestiones políticas, intereses particulares y demás, se puede trabajar en conjunto. Esto lleva años de trabajar con la UFD, donde están los gremios, está la parte de educación y está el municipio. Y donde siempre hemos ido determinando las obras del fondo educativo. Y la verdad que en los últimos años siempre las obras que nos quedan, y el Consejo Escolar también, obviamente, siempre las obras que nos quedan son de ampliación, de mejora, digamos, porque con el Consejo Escolar y edificios en condiciones, ya lo que es mantenimiento y demás se va a hacer a través del Consejo Escolar. Lo que tiene que ver con ampliación y demás, o grandes obras, como cambio de un techo completo o alguna cosa así, lo hace el municipio con fondo educativo, pero después aparece mucho de mejorar infraestructura. Por ejemplo, no es menor los dos polideportivos que están haciendo San Sinena y Fortino-La Barría, donde eran localidades donde no había gimnasio para hacer deportes con techo. Eran las únicas dos, porque Rubel tiene el club que tiene buenas condiciones para eso, como es a través del presupuesto participativo y el club social en González Moreno también tienen un gimnasio, y faltaban estas dos localidades, y la verdad que, y para que lo usen todas las escuelas y demás, así que, y esto de la escuela técnica en los últimos años es, primero una deuda pendiente, que es una gestión que hay que darle crédito al exdirector Cristo Rodríguez, Horacio, que era la posibilidad de ampliar y la gestión de esa parte del corralón, una gestión del municipio de un terreno para que se pueda hacer, y bueno, en el próximo, al año siguiente, ya tenemos los fondos para hacer esa aula, para hacer y ampliarlo, lo que le da la escuela técnica todo el frente de esa manzana, inclusive que pueda tener ingresos por distintos lados. Y bueno, y ayer acabamos de gestionar para que se consolide la nueva modalidad de programación, ¿no? Este electromecánico, su rama fundamental, y a partir del año pasado, además, era una rama de programación, y hoy va a quedar consolidada este año para que los chicos que quieran encarar esa rama lo puedan hacer a través de la escuela técnica, y lo que hace también mucho más valiosa la llegada de la fibra óptica también. Mirá vos, qué bueno esto, ¿eh? Hablando del tema docente, ¿cómo está en el distrito la educación? ¿O qué hablas con los referentes de educación del distrito? Nosotros creo que es como un acuerdo tácito, porque nunca lo hemos hablado de esas cuestiones, pero cuando nos juntamos aprovechamos el tiempo, digamos, y aprovechar el tiempo y hablar de lo que podemos resolver nosotros. Y como estas cosas, ¿no? El fondo educativo, bueno, tuvimos una UFDS semana pasada, y trabajamos en escuela de verano, como se ha desarrollado el informe, pero ya viendo dónde empezaban, cómo empezaban las clases, digamos, cómo estaban los edificios y demás, y sobre todo con la escuelita de Viñas, que había quedado sin edificio, logramos contactarnos con un propietario de un campo, del establecimiento La Marne, donde ya fuimos con el Consejo Escolar y Educación para que pueda empezar las clases normalmente, y la verdad que contamos ahí con instalaciones geniales, hay que hacer algunos arreglos y demás, pero la verdad que unas instalaciones geniales para que empiece tanto el jardín como la escuela 18. Ahí, la verdad que esas cosas que son, me parece, las importantes, las que tienen que ver con Rivadavia propiamente, y que han hecho que en los últimos tres años Rivadavia crezca en educación. Acá hay instituciones nuevas, donde por ahí la sensación general, después podemos decir si es verdad, si no es verdad, o las ideas y vueltas, en Rivadavia hay cuatro instituciones nuevas. El CENS, que es el Secundario de Adultos, que hace la justicia, si bien había un bachillero, o digamos la escuela media tenía el turno noche, no era una nueva institución, y a partir del año pasado se conservió la secundaria de adultos como nueva institución, con su nodo directivo y demás, que funciona en el mismo lugar, pero es una institución nueva. Pudimos en su momento lograr la estatización y lograr una secundaria nueva en Gonzalo Moreno, que es la secundaria número 7. No me han olvidado de algunos, pero digamos, estoy seguro que son cuatro, pero fuimos ampliando, digamos, distintas instituciones educativas. Y otras que son complementarias, como puede ser la Escuela de Idiomas, que también tiene el aval de la Universidad Provincial de Ezeiza, lo que se creció con el CES, justo, digamos, no hay gestión propia de esta gestión, pero también a comienzos la secundaria 5 logró tener su propio edificio. Digamos, me parece que en Rivadavia fue creciendo la gestión, y en los últimos años lo que creo que arroja un balance, en términos generales, positivo en lo que tiene que ver con educación. Y lo que son edilicios, me parece que este año justamente ya culminamos la intervención en cada una de las, con el Fondo Educativo y Consejo Escolar, en cada una de las escuelas, digamos, siempre hubo obras para cada una de las escuelas, en estos tres años todas las escuelas han tenido obras de ampliación, de mejora, pero todas hemos logrado seguir para adelante. Javier, ¿tenés una opinión sobre la paritaria docente? Sí, sí, en una charla, digamos, en una charla con, día, mensajes con el ministro, le hice llegar a mi parecer, digamos, porque, no, yo creo que lo que hay que lograr es no ocasionar, yo siempre soy, digamos, mi visión es siempre la mínima, sobre todo en problemáticas y años electorales y cuestiones políticas, me parece que hoy lo que no hay que agregarle a la gente son dos problemas, ¿no? Claramente, y a los docentes tampoco. Me parece que si hubo una oferta debería, guste o no guste, y que eso dará para que se siga discutiendo, debería ya plasmarse, obviamente que entiendo que no es lo ideal, pero si me preguntaba a mí lo haría por decreto la oferta que está mientras se sigue discutiendo la próxima. Porque, en definitiva, el peor sueldo es el que no se cobra y el peor aumento es el que tampoco se cobra. Entonces, si hay una oferta, por más que quede en el medio y que no haya acuerdo, me parece que lo mejor es ya instalarla y después seguir discutiendo. Y entre medio, los docentes ya con la certeza de que, porque me pareció que la falta fue buena, o sea, con la certeza de que este año lo encaran, su economía lo encaran con una actualización por inflación y que más o menos van a ir acompañando. Y después los otros tienen todo el año para discutirlo, quienes tienen que discutirlo, eso también lo planteé en el ámbito educativo. Como te decía hoy, aprovechamos el tiempo para debatir lo que podemos resolver, pero también me gustaría que no nos impongan debate aquellos que tienen que resolverlo, ¿no? Tanto gobierno como la parte gremial, digamos, la verdad que mandarnos a discutir a los ámbitos locales cuestiones de esas, a los docentes locales, a los padres, a los municipios, a discutir cosas que no podemos cambiar, en alguna medida es pedirnos que hagamos el trabajo que tienen que hacer ellos, digamos, porque en definitiva habla de su capacidad para resolver los conflictos. Y si siempre terminan de la misma forma, bueno, claramente más que buscar quién tiene razón o quién no tiene razón, me parece que lo que hay que ver es que cambien la metodología de resolverlo, que se hagan cargo de lo que hacen y no generarnos dos problemas. Bueno, ya te digo, cuando nos dan tiempo y podemos resolver y hablar con los gremios y demás de las cuestiones locales, vamos para adelante, porque claramente me parece que es una ganancia de Rivadavia, ¿no? Digamos, no tiene que ver propiamente con el gobierno, digo, hablo bien de los gremios, hablo bien de la parte de educación, tenemos contrapunto, podemos, pero enseguida nos ponemos de acuerdo y vemos cómo podemos resolver las cuestiones, porque lo peor que puede quedar después de una reunión es que no haya acción. Digamos, hay una parte de debate donde cada uno puede responder, pero después tiene que haber, aunque sea, alguna pequeña acción, por lo menos para resolver el problema. Y quedar trabado y mandar a discutir a los peones las cuestiones esas me parece que son, digamos, primero es agrandar el problema. Porque cuando se ponen interlocutores o personas que no puedan resolver lo de batir, y me parece que eso, digamos, tenemos que pasar facturas, digamos, no a la parte del gobierno que se trate de resolverlo, pero también a la parte gremial, porque también tienen una gimnasia de esto de muchos años. Se iría, en muchos casos, dirigentes que están antes que este gobierno, y ya deberían haber generado metodologías mucho más diseñosas o distintas que siempre el paro, y mandar a las bases a contener lo que ellos no puedan resolver. Quiero cambiarte un poquito de tema, Javier, y preguntarte por la nueva avenida de circunvalación de la Ciudad de América. ¿Esto fue una decisión de ustedes, un pedido de la gente? En realidad es un pedido de la ciudad, te diría, cómo se viene desarrollando y cómo se va agrandando. Y si bien la ordenanza es del 2013, creo, que tiene que ver con el código de zonificación, que tiene una proyección de cómo ir agrandando el casco urbano, después, obviamente, que la realidad y el avance de la ciudad hace que uno tenga que ir completando esas circunvalaciones. Ya estaba diseñado, digamos, apenas sumimos, ya hemos hecho algunos trabajos, pero tenemos que alcantarillado en una parte que quedaba complicada para el tránsito pesado. Y hoy ya, con el programa de obra para este año, donde va a haber solo cemento y estabilizado en las calles que hoy son parte de la vieja circunvalación, ya estamos planteando que, digamos, todo el plan de obra es que la circunvalación funcione por detrás y mejorar todas esas calles y demás para mejorar la calidad de vida de los vecinos de zonas, las calles. Tal cual. Y ese plan de obra ya está determinado, empieza en breve. Y, bueno, primero en el posguía, que gran parte tiene que ver con lo que se presentó en el presupuesto participativo y no fue elegido, pero que lo vamos a hacer a través de administración. Y también, cuando se terminen las cloacas, en el barrio que hablábamos hoy, de Colamogar, Perón y Proqueado. Perfecto. Perfecto. Y es del presupuesto participativo, y la idea ahí es poder hacer un poco más de lo que está planteado en el presupuesto participativo, como Corón Cuneta y demás cosas. Quiero preguntarte, y que me des tu opinión, seguramente va a ser la mejor, porque ha sido un éxito, esto que pensaste y ideaste con el torneo Sub-23 de verano con la Copa Rivadavia de verano Sub-23. Un éxito en participación de equipo, un éxito en participación de gente, muy buenos partidos de fútbol. Mira, en realidad, como lo dije esta noche, y creo que lo hemos hablado varias veces en distintas entrevistas, porque hay una frase que siempre digo. Yo creo que la idea son de los que lo hacen posible, no de los que la piensan. De hecho, para ser ideológicos, digamos, con un concepto ideológico, Marx no hizo ninguna revolución. De las ideas, sí, ¿no? Con un libro y demás. Pero nos llevó adelante este proceso. Yo creo que, y a veces es más tirano con los que llevan adelante la idea, porque la idea lleva errores, lleva problemas, robos y demás, que con aquel que tiró la idea. Y la verdad que la tirar la idea es un momento de creatividad, alguna cuestión así, pero después lo difícil es llevarla adelante. Y la verdad que yo creo que, digamos, básicamente la idea fue, este año fui a la cancha como nunca, fui tres veces, pero no había ido en los últimos años. Y la verdad que yo lo que quiero resaltar es que lo que hicieron posible es lo que ya tenemos, que no valoramos. Toda la parte administrativa la llevó adelante la Liga, con su personal. Bueno, los árbitros fueron todos locales. Que hubo, digamos, que me parece que llevaron un torneo impecable. Siempre hay discusiones con los árbitros, pero, digamos, la verdad que no incidieron nada en los resultados, en general. Después, los clubes y los jugadores estaban. No hubo que ir a salir mucho a buscar afuera. Y había formación y estaban los pibes y con ganas de jugar. Y no cobraron. Todo eso queríamos mostrar. Y que había una cancha y que la gente tenía ganas de ver fútbol en el verano, digamos que lo ve como un evento social, integrador y demás, ni hablar. Y después que teníamos algún club que estaba dormido, pero que había que despertarlo como San Sinena, que después demostró que está más vivo que todos los otros, y que el fútbol tiene esas cosas y que puede, digamos, pero no hubo mucho costo de afuera. Lo que queríamos también era que lo logramos con CRECE. Nos vamos a estar reuniendo ahora para hacer la entrega de lo recaudado en las entradas a cada uno de los clubes. ¿Cuándo fue lo recaudado, aproximadamente? Y en realidad hay una planilla Excel bastante compleja porque cada noche se dividía por los cuatro que jugaban esa noche. Ah, ahí está. Eso se lo va a entregar a cada club y demás. Porque tenía que ver con aquel club que convocaba más, cobrara, o esa noche se convocara más, cobrara el recuerdo de lo recaudado. Pero sí lo que estamos, claro que va a estar entre 50 y 40 mil pesos para cada club, que nosotros lo que queríamos era mínimamente que pudieran comprar las camisetas para empezar el año, la pelota o lo que fuera, y la verdad que lo pueden hacer. Y creo que pueden comprar hasta dos equipos, o pueden comprar pelotos, material deportivo, y que a los clubes no les salió nada y pudieron, realmente los piden mostrar lo que tenemos. Y a mí me parece que esto es lo más importante, Javier, ¿no? El hecho de decir, lo charlábamos, ayer vino Rubén Alzamora, técnico campeón con Barrio Norte, y destacaba esto fundamentalmente, ¿no? El tema de que en algún momento los clubes van a tener que dejar de traer y gastar tanta plata en jugadores de afuera, y apostar definitivamente en las divisiones inferiores. Y sobre todo si queremos ser genuinos en nuestros deportistas, digamos. Yo lo que veía es, obviamente que se puede entrar jugador de afuera y completar, no siempre que tiene todo el equipo que uno quisiera, o por línea, o como fuera. Pero también es cierto que a veces traemos, esto lo digo, no sé, jugadores de Villegas, de Trenquelauken, de Alvear, digamos, ¿son más grandes que nosotros? ¿Trabajaron mejor en inferiores que nosotros? Eso también debería ser un planteo que, digamos, porque si no tenemos que mejorar ahí, digamos, ese análisis hay que hacerlo, pero después en la composición de ciudades y el fútbol, de hecho creo que nuestra liga es una de las que más nivel futbolístico tiene, entonces, digo, ¿y por qué traemos, por qué él se nutre de jugadores de afuera? Es la que más nivel, digamos, ¿es real ese nivel? Era medio como le pasaba a España en su momento, ahora no, porque ya han elevado mucho el nivel, pero hoy salían campeones del mundo, pero en su momento no salía campeón del mundo, y tenía la liga más jerarquizada de todo el mundo. Pero bueno, eran todos jugadores de afuera, y me parece que a veces hay que mirar para adentro, yo no digo que no se traigan jugadores de afuera ni nada por el estilo, pero sí valorar lo que tenemos, que por ahí queda tapado, que por ahí genera frustración en los chicos porque no tienen la oportunidad, y estamos perdiendo valores que, bueno, que costó mucho formarlo, ¿eh? Porque hay todo un trabajo de inferiores, porque el municipio también, a través de Portesano, de las familias que trabajaron en el fútbol infantil, con cantina y demás, tuvo mucho dinero, que uno le pusiera dinero, si lo quieren medir en dinero, pero lo pueden medir en tiempo, en expectativa, en lo que fuere, formar ese chico para que después se frustre, llegue a primero, se frustre, y decide un día no jugar más y no volver nunca más al fútbol. Y eso es todo un trabajo que se tira, y eso es lo que queríamos mostrar. Y lo entendieron todos, lo entendieron todos los clubes, lo entendieron, yo creo que en general los clubes lo entendieron, y fue lindo por eso. Hubo gestos más que importantes, que se yo, algunos clubes que jugando los últimos partidos decidieron que jueguen todos los chicos, uno lo puede ver, eso lo veía yo en la cancha, ¿no? Que dado un tipo de resultado y demás, o aún poniendo en riesgo su propio resultado, potenciaba que jueguen todos los chicos y hacían más cambios. Pero me parece que esa era la idea de la Copa, más allá de que, obviamente, si todos querían salir campeones, si había vementa en las linchadas y demás, pero porque ese es el folclore del fútbol, obviamente, ¿no? Claro. Pero por eso hablaba bien de los árbitros. Tenemos el nivel de los árbitros, no escapa al nivel futbolístico que hubo en la cancha. Lo que pasa es que uno se mide en fallos y otro en jugadas, y la jugada que sale mal no se nota mucho, pero el fallo que por ahí es dudoso y demás, sí se nota y se hace resaltar y demás. Pero el nivel para mí fue muy parejo en todo y me parece que es un buen nivel y que eso es lo que hay que resaltar. Que la gente pudo disfrutar de un buen espectáculo, de buen fútbol, los partidos que a veces teníamos dudas de 30 minutos y demás, que era poco, que nos parecía poco, iba a haber goles y la verdad que hubo goles, se dieron vuelta resultados, la verdad que, digamos, más que conforme con cómo se dio porque superó ampliamente la expectativa de lo que queríamos lograr. Javier, y además dos cosas, digo, el Barrio Norte campeón, conformado por todos los chicos del club, chicos que comenzaron con 6, 7, 8 años a jugar en inferiores en Barrio Norte, que ganaron y salieron campeones en todas las categorías, los conozco a todos porque todos jugaron con mi hijo, y salieron campeones en el Sub-21 y ahora en el Sub-23. ¿Por qué no, digo, el hincha Barrio Norte, ilusionarse que en uno o dos años más estos chicos puedan salir campeones en primera división, no? Bueno, ahí claramente es buenísimo ver los resaltes porque claramente ahí es donde vos ves todo ese esfuerzo, que seguramente del cual fuiste parte, porque seguramente fuiste un padre que anduvo tan bien en la cantina, y laburando con el club infantil, ese era un buen premio, digamos, porque creo que todos, salvo, no sé, San Sirena, que obviamente para completar tuvo que saber jugadores de afuera y demás, pero todos jugaron con lo que laburaron, con su producto, y fue un campeón genuino, digamos. Por lo menos lo genuino que da que sean jugadores del club. Después uno puede tener otros campeones, como puede ser el de la Liga, con un equipo que viene toda la gente de afuera, que también no le quito mérito porque hay un esfuerzo también para atraer a todos esos jugadores y demás, pero bueno, es otro tipo de campeón, es otro tipo de campeonato, obviamente, por ahí tiene más o menos valor, no lo sé, según cómo cada uno lo considere. Si uno lo considera desde el punto o el concepto que vos le das, tiene mucho valor lo que está diciendo. Tal cual. Y el otro título me lo adelantaste vos hace un rato. Digo, lo de San Sirena es para ponerle un cuadrito y para dejarlo en la historia, ¿no? Porque digo, la hinchada de San Sirena, el espectáculo que brindaron los hinchas de San Sirena, noche a noche, cada vez que el equipo se presentaba, realmente es para destacarlo también, ¿no? No, tal cual. Primero, San Sirena siempre fue, uno lo veía y por eso, que gran parte el campeonato empieza a surgir la idea por eso, ¿no? Por charlas con gente de San Sirena de, digamos, básicamente lo que le pasaba a San Sirena era el mayor ejemplo de lo que hablábamos recién. Los chicos no veían dónde llegar cuando estaban en inferiores. Claro. Y la verdad que se les estaba dispersando el fútbol infantil porque era muy difícil a los chicos proyectar dónde terminaba. Nos pasó a los que jugamos al basque y demás cuando llegaba a una edad que decís, bueno, ya no voy a vivir de esto, no tengo ningún incentivo, ya sé que juveniles, en la época mía era juvenil, ahora no sé, son U-20, no sé cómo, o U-17, ya veías que, bueno, ahí terminaba, digamos, que no había algún incentivo. Sí, 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 sí. Y necesitaba todo eso, que estaba contenido, llevarlo a algún lado. Y la verdad que yo le agradezco a todo el pueblo porque fue todo el pueblo lo trajo acá y le dio un colorido genial. Pero estaba contenido y era futbolero, pero digo, vino gente de 600 kilómetros a ver el partido. Qué bárbaro. Un encuentro de vecinos, vecinos que están viviendo en Villegas, que venían todos los días a jugar a San Sinena. Había un, hubo un, por eso te decía también eso del fútbol, de lo integrador social que es, ¿no? Digamos, yo creo que el mayor premio de la gente de San Sinena es haberse encontrado. Se encontró, obviamente dejó de encontrarse con, digamos, poder tener un equipo que los represente muy bien y demás, pero lo mejor era lo que uno veía cuando se encontraba en la cancha, gente que hasta tiempo no se veía, que estaba viviendo en distintos lugares, pinchando por San Sinena. Y eso, digamos, eso es de todo lo que explotó después en colores y demás. Pero yo creo que hay que dar esa posibilidad. Tenemos que lograr que el año que viene, que creo que va a ser posible este Roosevelt también, y que realmente sea, básicamente, la Copa Rivadavia con cada una de las localidades y que nos encuentre en el verano, que es una linda época para encontrarte, para esas noches que, digamos, que es feo estar adentro, encontrarse, ver buen fútbol, ver a nuestros valores, ver todo el trabajo de los profes de interior y demás, verlo ahí. Y, bueno, que realmente también, que creo que ya lo hizo el torneo por algunos ronrones que uno escucha, empezó a mover un mercado local que antes no se veía. Es cierto. Y, por lo tanto, le da, que están contentos, calculo que Rubén, no sé si lo habrá dicho, pero todos los directores técnicos de todos los clubes estaban contentos porque tenían a los chicos en actividad en una época que es muy difícil tenerlos. Y algunos que descubrieron que pueden jugar en primera. Exacto. Tal cual. A mí hay jugadores que realmente, digamos, tampoco soy el gran analista ni un trabajador de fútbol, pero me parece que estaban ahí y le pueden pasar el trapo a cualquiera que se traiga de afuera y estaban ahí y no podían hacerlo y lo demostraron acá. Y además creo que el torneo, por ser más descontracturado, por ser una copa y demás, permitía que los chicos jueguen... Yo me imagino cuando uno jugaba, que no era muy bueno, pero cuando te daban una posibilidad de jugar, entrabas muy contenido, digamos, si yo fuera a debutar en primera o tuviera tiempo en primera, en el campeonato de la Liga del Oeste, es muy probable que juegues muy contenido, muy nervioso y demás. Bueno, acá como los chicos realmente eran los protagonistas, no tenían que pelear el puesto, me parece que apareció lo mejor de cada uno. Sí, 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 sin dudas. Si se le da confianza, digamos que por ahí en primera es más difícil dárselo, porque van a pelear el puesto con alguien que viene de afuera o con alguien que es de acá pero que está más consolidado, por ahí es más difícil. Entonces acá, y además también los que observan el fútbol, los técnicos pudieron también animarse a algunas cuestiones que por ahí en el campeonato no tienen tiempo. Javier, antes que nos vayamos del fútbol, quiero preguntarte por este tema y pedirte tu opinión, porque se conoció en la última reunión de la Liga del Oeste que Independiente de González Moreno no va a participar este año con tercera y con primera división. Ya no lo venían haciendo desde hace un par de años en divisiones inferiores. Digo, es una lástima que la cancha, una de las mejores canchas que hay en la Liga en cuanto a infraestructura, que fue a través del presupuesto participativo a la cancha de Independiente ahí en el nuevo Estadio Jardín, queda cerrado. Sí, es una lástima, pero bueno, también tiene que ver con alguna realidad de que puede estar viviendo el club y demás que obviamente no conozco ni quiero opinar, porque justamente no conozco, pero bueno, es complejo entrar en torneo y bueno, ha habido un análisis donde determinaron eso, pero ya no es tarde que pueda volver, después de lo que pasó con Fortuna Lavarría y el momento que pudo, digamos, después de años volver al fútbol, poner a la cancha en condiciones y demás, yo no descarto que vuelva. A veces hay que retroceder, pero creo que conociendo a la gente de González Moreno de Independiente y demás, los muchedores que son de la comisión y demás, en realidad esto es retroceder un poquito para tomar carrera. Digamos, creo que va a volver y demás, y pues bueno, por ahí hoy no están las condiciones dadas. A mí me preocupa lo de Huracán, digamos, me preocupa como... como requiere intendente del distrito de la sede de la Liga del Oeste. Me preocupa porque justamente lo que demostró la Copa, y lo decía el otro día, lo que demostró la Copa Rivadavia es que acá estaba todo, digamos, no acá en Rivadavia, porque también jugó Seré y demás. La Liga tiene todo y a veces me parece que nos destratamos en lo que tenemos y tenemos una Liga de alto nivel futbolístico regional y por ahí se va a buscar afuera, donde uno, digamos, pasa a ser uno más, lo que realmente tiene y puede valorar desde acá. Obviamente que era una decisión de la comisión, la cual respeto y demás, pero me parece que soy partidario de que siempre hay que mostrar las cosas desde adentro y apuntar a lo de adentro. Y creo que la Liga del Oeste hoy, si hubiese una Interliga y demás, cosa que no pasaba en otro año, y si hubiese una Interliga y demás, le pasaría el trapo a varias ligas de la región, porque la he ido a ver. Voy a la cancha en Tres Lomas y veo la Liga de allá, uno tiene conocimiento de la Liga de Trenquelau, y me parece que la Liga está a un buen nivel y es una lástima que organizativamente tenga esos problemas, porque en realidad acá no hay nada futbolístico, es netamente organizativo. Y bueno, cuando los clubes son parte de la Liga y cualquier cuestión a mejorar, cualquier club es un enlabón importante para cambiarlo. Tal cual, es así. Se viene el final de los Corsos y Carnaval, en realidad el final va a ser el 30 de marzo, pero digo, la noche de América, que es sin dudas la noche más esperada y la noche de la emoción. Sí, la verdad que ayer venía de viaje y encontramos acá, estábamos escuchando la radio y demás con un par de notas a ustedes, los que estuvieron en la radio, y ya es, digamos, lo que tiene América más allá del cierre, el show y que por ahí es más multitudinaria de la noche. También tiene lo emotivo, por ahí por lo menos, lo sentimos así, del homenaje al nombre de este año. Y nada, escuchar algunas cosas de Carlitos, de, digamos, recordar algunas cuestiones ya con audios, con cuestiones que son palpables, a todos nos hace un recuerdo emotivo de nuestra niñez, que nada, que también va a estar muy bueno esta noche, va a haber sorpresas de ese estilo, va a estar la familia, obviamente. Ya está la familia acá. Claro. Ya está la familia Andrade, acá en América. Y va a ser todo algo muy lindo. Así que, nada, y creo que para ustedes también, digamos, hay un, hay ahí un, una caricia, digamos, a la trayectoria de ustedes, ¿no? Porque realmente ahí es donde uno toma dimensión de cuántos años pasaron, de cómo empezó, de los esfuerzos, de cómo la tecnología cambia las cuestiones, de cómo se tuvieron que ir adaptando. Digamos, estas cosas siempre te hacen poner en un análisis de algo que uno va haciendo su vida y por ahí no se detiene a hacerlo. Yo creo que cada una de las notas de ustedes hubo un contenido muy fuerte de eso, de análisis. Mientras uno lo va hablando, empieza a analizar. ¿Cuánto pasó? ¿Pensar que hacíamos esto? Digamos, y bueno, esas cuestiones me parece que le agregan algo muy importante y no lo quiero dejar pasar por alto, más allá del show y demás, que obviamente esperemos que sea muy bueno, que la noche acompañe, por ahora las proyecciones nos dan a favor y vamos a vivir una fiesta todos los revabiertos, que nos quede en las retinas. Va a llover jueves y viernes, el sábado va a estar muy, pero muy lindo, según lo que dice el pronóstico. Estamos ahí con el barba que no se nos atrase de nada y negociando, a ver cómo llegamos, pero sí, esperemos que no haya posibilidad de disfrutarlo a pleno porque la mesa está servida y, pero bueno, en el patio, es afuera y dependemos de cómo se comporte el tiempo. Bueno, la última está, Javier, agradeciéndote infinitamente que nos hayas permitido todos estos minutos de charla y en esta te tenés que jugar. Ayer Campana anunció que va por la reelección el intendente de Villegas. Reynoso, ¿va por la reelección? No, no, me juego, me juego, no hay problema. Yo, digamos, tenemos la asamblea y es muy probable que sea parte de la grisa, digamos, pero creo que es, en esa asamblea, digamos, en lo que tiene que ver con mi persona y demás, obviamente estoy haciendo todo para poder llegar a ofrecerle algo más a los vecinos, pero, pero estoy en ese periodo y tiene que ver con toda una conformación partidaria y la verdad que, digamos, no, no, no me gustaría anunciarlo sin esa asamblea, porque es ahí donde sería muy atrevido, no me, yo soy muy respetuoso de nuestro partido, creo que siempre tiene que ir, las figuras que tienen que ir son las que salgan del partido, no, no hay una ambición personal, no la tuve desde el primer momento de asumir la candidatura en su momento, no era mi objetivo, sí, obviamente, siempre estuve gustoso de poder hacerlo y contar con con todo un partido que, político, con la confianza de un grupo de personas que decidió que fuera yo y que me acompañaron y trabajaran para, me ayudaran a estar donde estoy, pero, pero es esa confianza porque es de abajo para arriba, yo siempre, para mí la construcción política no concibo que fuera de otra forma y es del partido para arriba decidir quién va porque de, porque después, bueno, vemos lo que se ve en otro ámbito cuando es de arriba para abajo, cuando sale alguien y dice yo quiero hacer cosas y después que se acomoden todos abajo y la verdad que lo digo siempre pero es así, de arriba para abajo yo consigo un pozo de abajo para arriba consigo raíces, un árbol que sale y ofrece realmente lo que tiene que hacer entonces, digamos, eso no quiere decir que no pueda alguien dentro del partido también tener pretensión y decir yo también estoy de disposición y demás, pero me parece que tiene que salir ahí por eso las grillas, por eso es como se conforma y me parece que esa es la la forma de construir sólido por lo menos para que no haya dolidos, interna, ambiciones personales sobre lo colectivo, el partido decide que otra cuestión yo voy a ser más que conforme y contento también, yo desde ya estoy muy agradecido a la población de Rivadavia de haberme dado esta posibilidad que la cual nunca había pensado y obviamente a mi partido que trabajó para que se pudiera hacer así, así que digamos, yo ya agradecido. después lo otro será la posibilidad de encarar otra gestión y de competir por eso pero ya con otras cuestiones digamos que tienen que ver con nuevos proyectos, nuevos grupos de personas y demás. ¿Cuándo se va a realizar la asamblea? Nosotros estamos calculando que en marzo ya tenemos que estar haciendo por lo menos la primera reunión antes de ver más. Ahí estamos, obviamente no quiere decir que no estemos hablando en este momento ni nada por el filo no es que el Jotoba va a la asamblea pero pero sí está bueno llegar a esa asamblea con propuestas también dentro del partido. Tal y cual. Bueno, Javier, agradecerte mucho que nos hayas atendido que tengas una gran semana gracias por responder a todo lo que te hemos preguntado. No, no, gracias a usted por la nota y demás y esperemos que esas dos obras motivo de la nota sean porque creo que es alguien que va a estar también beneficiado tanto con con electricidades porque digamos con los problemas que pueda haber y demás por la radio pero también con la fibra óptica también más perniva así que así es podrá llegar mucho más rápido a cada vecino me imagino digamos nunca lo hablamos pero me imagino lo que debe ser cargar cada noticia y demás Fundamental Es un antes y un después esto Una de las cuestiones perdón que me olvidaba es que con el SAT también empezamos a gestionar la posibilidad de que cuando llegue la fibra óptica una antena en el vivero que ya tenemos la torre para que ya se pueda retransmitir en todo el distrito y eso es un beneficio para todo el distrito la televisión digital y todos los televisores nuevos ya vienen con el codificador poniendo esa antena todos cualquier parte del distrito alguien va a poder ver los canales de la televisión digital Hay autos nuevos que ya vienen con televisión digital también Bueno entonces estamos haciendo el combo completo que ayer justo por estar Edgar y demás yo en realidad muy básico lo mío pero yo pedía la antena de repetidora digamos y ahí los técnicos dijeron no pero yo lo que pedía era que viniera por el enlace como fuera pero para repetir y básicamente con la fibra óptica que además va a pasar por esa calle del Vivero conectar la antena y directamente por fibra óptica tirar señal a todo el distrito y cualquier vecino en el medio del campo o donde fuere va a poder prender su televisor y ver con muy buena calidad las señales de la tele pública buenísimo Javier gracias te mando un saludo bueno muchas gracias chau chau el intendente municipal del distrito de Rivadavia el doctor Javier Ulises Reynoso pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldado